Con tanta elegancia, de parte de la Orquesta Atracción. Con tanta elegancia, de parte de la Orquesta Atracción Con tanta elegancia, de parte de la Orquesta Atracción Con tanta elegancia, de parte de la Orquesta Atracción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.